Ese cartero toca tu puerta para darte algo que lo más seguro no te pertenece Un paquete grande en el que dentro hay algo inquieto pues cometiste el error de dar a tu hijo ese muñeco Soy Chucky, amigo, ¿juegas a un juego conmigo? Si vas a encoger mi cuchillo y sacar tus intestinos Acaba en este cuerpo por las cosas del destino y ahora que soy un muñeco nunca existirán testigos No tengo enemigos, solo quiero matar gente, un aspecto inocente con el alma de un demente Vente, niño, no te asustes por la sangre, simplemente es que he jugado al pilla pilla con tus padres ¿Por qué no vas al sótano? Escóndete con ellos, aunque puede que te asustes a ver el corte en sus cuellos Los niños son mis plebeyos, todos temen mi cuchilla, soy el muñeco que a todos os provoca pesadillas Y es que Chucky jamás morirá, por muchas veces que lo mates siempre volverá Con sed de venganza por vosotros y da, puedes huir de él pero jamás escapará Siempre lleva su cuchillo en mano, quémalo, entiérralo, todo aquello que hagas será en vano Hará que acabe siendo solo pasto de gusano, después de atravesar tu cara con doscientos mil clavos No sabes el lío en el que te has metido, me has enfadado y te mataré mientras estás dormido Puedo parecer inofensivo, muchos fanáticos dicen que soy Stiwi en versión asesino Aparta de mi camino zorra, déjame en el suelo, no puedo evitar pensar en matarte sin consuelo Soy el muñeco diabólico, todos me reconocen, no quiero sacarte el ojo, me lo dicen esas voces Quiero salir de una vez de este trozo de plástico, aunque para los crímenes me resulta muy práctico Un martillo en tu cabeza voy a incrustar y verás que no podrás escapar de este psiquiátrico Aquí nos servirán tus gritos de socorro, y aunque funcione me los paso a todos por el forro Soy un ser inmortal y no vale la pena que huyas, si no acabaste con mi vida yo lo haré con la tuya Y es que Chucky jamás morirá, por muchas veces que lo mate siempre volverá Con sed de venganza por vosotros irá, puedes huir de él pero jamás escaparás Siempre lleva su cuchillo en mano, quémalo, entiérralo, todo aquello que haga será en vano Hará que acabe siendo solo pasto de gusano, después de atravesar tu cara con doscientos mil clavos Y es que Chucky jamás morirá, por muchas veces que lo mate siempre volverá Con sed de venganza por vosotros irá, puedes huir de él pero jamás escaparás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!